Yeah, Maluma Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esta noche, solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres, amor Entiende que desde esta noche, solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, y yo de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, y yo de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme, amor Quiero llenarte de mis cosas y pasarte mis dolores Quiero darte las acciones que solo te ven de amores Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Así ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Tomemoslo lento, aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres Amor Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere, me dice, que me adora Que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides a entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas y pasarte mis dolores Quiero darte las acciones que solo te ven de amores Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logré creer en mí A tu nombre monoleto, aunque sea lo que siento Baby Muero por tenerte aquí Amor 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 Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya no ser abrazada Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendí a Jesús Serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya no ser abrazada Es imposible ya no ser abrazada Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que tienes Por no darte más de lo que tienes Por amarte simplemente No me pidas hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres y tú quieres Si tú quieres y quieres olvidarme Tú serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya no ser abrazada Que tan solo tú Que tan solo tú Me das verdad La vida que yo siempre quise parar La vida que yo siempre quise Es imposible ya no ser Que tan solo tú Te das Es imposible y algo sé Perdóname Perdóname Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocar Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa me Inmensa me De triste Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor Lastimada estoy Lastimada estoy Me perdí Apenas te vi Siempre me perdí Siempre me perdí Siempre me perdí Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole mi vida a él Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa me Inmensa me Te triste Te triste Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es como es, aquí no queda nada A mí me toca perder Tal vez Si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Pa' que la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Tío en la habitación Pa' que la guardia Ya poste el corazón Tantas palabras Y ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Oh, 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 oh Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Pa' que la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Caricias falsas Tío en la habitación Pa' que la guardia Y a poste el corazón Tantas palabras Y ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Oh, 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 oh Mi peor error Mi peor error Mi peor error Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y que me te juro Como a nadie I wanna know Just let me know How could you let me walk away? I wanna know I wanna know I gotta know How could you just take my love away? After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama Llorando Cada uno Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste mi amor Saliste a buscar Y no sabían igual Esos besos Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar La felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know I wanna know Just let me know How could you let me walk away? I wanna know I gotta know How could you just take my love away? After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama Llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Royce Lady D Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama Llorando Y te perdiste mi amor Oh no Nunca supiste cuánto Te perdiste mi amor Y hoy Hoy podemos remediarlo No sé qué nos pasó ¿Por qué no lo intentamos? De nuevo Te perdiste mi amor Yo te esperaba Yo te esperaba Yo te esperaba Y veía Y veía mi cuerpo crecer Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luz Fui la luna llena Y de perfil Los ojos húmedos Te veía tan alto En la cima del mundo En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginaba Imaginando a ciegas Imaginando a ciegas el dolor De tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba a ciegas el dolor Le rogaba a ciegos Que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y pintaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Cuentos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiárselo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el dolor De tu mirada Y el timbre de tu voz Hoy que te tengo Pido al cielo que me deje verte Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras ya te amaba Mientras ya te amaba Mientras ya te amaba Desde esa noche Desde esa noche te extraño En mi habitación Creo que puedo caer En una adicción Contigo No me esperaba No me esperaba jamás Una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo Enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo Enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas Y pasaste mis colores Y adoptarte las acciones Que solo te abren de amores Así que piensas en mí Quiero que seas feliz Así ya sufrí Lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomemoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche Te extraño en mi habitación Creo que puedo caer En una adicción Contigo No me esperaba jamás Una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa Que no quieres? Amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo Enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo Enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere Me dice que me adora Que entre con los hombres Soy yo quien la enamora Baby ¿Por qué no te decides a entregarme? Mi corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mil cosas Y rosas de mil colores Quiero darte las canciones Que solo te hablen de amores Y que piensas en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomámoslo lento Aunque tú sea lo que siento Baby Muero por tenerte aquí Amor, amor Amor, amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Amanecer con él A mi costado no es igual estar contigo No es que esté mal ni hablar Pero le falta madura, es casi un niño Blanco como el yogur Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus niñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan y endulzan yo no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No desmilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Mata fuego en la mirada Mata dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus caderas apiladas y escurridas Esa barba que raspaba como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No desmilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el amor No importa la hora Ya que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo como unígate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan Aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo Y desesperanza Ven que nunca imaginaba Cómo eres tan sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba Cómo eres tan sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estar sin ti Cómo lo hago sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti Y que le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti Y que le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Volvería A apostar Por este amor A perder la razón Eres tú la ilusión Que atrapa Mi corazón Porque después De tu amor Ya no hay nada Y reconozco El miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo De volverte a amar No te dejo de pensar Tengo que ser Te dejo de pensar No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoches de hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber Esperar de ti Lo que no sé si gusto más de ti Esperar de ti Me, que el tiempo corre y nos separa Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Gracias por este show tan maravilloso, por esta noche increíble, a todos los locos, a todos los que estamos aquí desde siempre, gracias por estos 24 años de rock and roll. Que vive el amor y la paz del mundo, punto intermedio entre un loco y un cuerdo, ahí me encuentro yo, punto intermedio entre el cielo y el infierno, lo siento. No me asuste el porvenir, ¿para qué voy a sufrir por algo incierto? Lo que tenga que sonar ya sonará, no me amargues más. No me has conocido ayer, yo no te engañé. Libre como el viento, ni el mundo por andar. Libre, libre como el viento, nada me va a hacer cambiar. Libre como el viento, nada me va a hacer cambiar. ¡Qué linda noche! Nunca la olvidaré. ¡Vamos! Siempre buscando causas perdidas Por las que luchar Mi corazón va tatuado de heridas Sentidas Y fue de tanto amar No suelo desperdiciar Ni una sola oportunidad Que se me presente Que se vive solamente una vez Tú lo sabes bien No me has conocido ayer Yo no te engañé Libre como el viento De un mundo por andar Libre, libre como el viento Nadie me va a hacer cambiar No busco una explicación Yo le hago caso al corazón Tómame tal como soy Libre, libre como el viento, libre como el viento No me va a hacer cambiar No me va a hacer cambiar Libre como el viento De un mundo por andar libre Gracias a todos Gracias Dios Por tanto amor, blues y rock and roll Nos vemos pronto Sean felices Que Dios los bendiga Yo quiero agradecer con todos Vengan Tim Mitchell Come on everybody Gracias ¡Gracias! Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de gritar Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Estoy enamorada y tu amor me hace grande Estoy enamorada y tu amor me hace amarte Oh no Dentro de ti quedarme en cautiver Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que este náufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo solo para verte Que estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Que estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte 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 Ay, me muero de calor, empapada de sudor, ya no aguanto este vestido, quítatelo. Poco a poco baja el sol, y la noche se asomó, solo quiero rock and roll. Y qué rico no salir de la cama, bañarte desnudita en la playa, deshazte de la ropa apretada, haz un poco lo que te dé la gana. E-oh, quítatelo, tómalo ligero, despeina tu pelo. E-oh, quítatelo, tira el maquillaje, suelta el equipaje. Deja bailar tu corazón, que se vuelva loca la razón, la pipa, los guantes y el pantalón, todo, todo, quítatelo. La vida no es solo trabajo, qué rico parar por un rato, un churro, una chela y un taco, ser feliz te sale barato. Qué rico no salir de la cama, bañarte desnudita en la playa, ay, no te metas con la ropa apretada, haz un poco lo que te dé la gana. E-oh, quítatelo, tómalo ligero, despeina tu pelo. E-oh, quítatelo, tira el maquillaje, suelta el equipaje. Deja bailar tu corazón, que se vuelva loca la razón, el lipstick, el bolso y los rebuto, todo, todo, quítatelo. Caminando descanso junto al mar, con mis amigos voy a gozar, un tequilita sal y limón, trae la guitarra que quiero bailar. Deja bailar tu corazón, quítatelo, 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 quítatelo. Yo solo sigo los pasos que maneja mi destino, hoy quiero menos amantes y tener más amigos. Soy reina sin corona, conquista de tu sonrisa, voy a desnudar mi alma sin perder la camisa y yo. Deja bailar tu corazón, que se vuelva loca la razón, el lipstick, el bolso y los rebuto, todo, todo, quítatelo, quítatelo, quítatelo. Quítatelo, quítatelo, quítatelo. Amo que me digas que me amas, que me beses con tu boca sonrojándome hasta el alma, asomarme a tu ventana y despeinarme la costumbre, ver tu amanecer como ilumina mi penumbra. Amo que me robes la mirada, el café por la mañana y despertar entre tus ramas, que me mires de reojos y cometo una imprudencia, que mis gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia. Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todo hasta las cosas que no tengo, te doy mis ojos para verme en tu mirada, te doy mi alma, da la de pluma, es la que amo. Por lo que resté de vida, yo me la paso contigo, comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la marea. Por lo que resté de vida, yo me la paso contigo, comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la marea. Por lo que resté de vida. Juro que amo todas tus carencias, aunque prueben mi paciencia, amo todo si es contigo, amo eso que sentí cuando te vi, entre todo lo que amo, no amo nada más que a ti. Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todo hasta las cosas que no tengo, te doy mis ojos para verme en tu mirada, te doy mi almohada, la de pluma, es la que amas. Por lo que resté de vida, yo me la paso contigo, comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la marea. Por lo que resté de vida, yo me la paso contigo, comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la marea. Por lo que resté de vida. Por lo que resté de vida, yo me la paso contigo, comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la marea. Por lo que resté de vida. 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 De saliva y sal Los ojos muertos En blanco gimiento En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo Bañado en su voz Subiendo las montañas De su cuerpo No te pares por favor Al calor del mediodía Combate salvaje Mírala, mírala, mírala Como se agita Como pide más Muere y renace Dentro de las cenizas Volviéndolo a encelar Entro casi de puntillas Y en plena penunda La hogar encendida De mis pesadillas Eres bello, bello, bello Más que un firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar Cuando se quiere beber Eres bello, bello, bello Eres bello, bello Felicioso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar Pero me muerdo la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda Se vuelve a enredar Una medusa Una medusa bajo la marea A punto de naufragar Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso, tan sentimental Pidiendo música rosa Lo mismo que a mí me hace cantar En la puerta hipnotizada De mi propia casa No puedo creerlo Por más que lo veo Eres bello, bello, bello Más que un firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar Cuando se quiere beber Eres bello, bello, bello Felicioso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar Y no me muevo, no Bello, bello, bello Más que una encuesta de sol ¿A qué me pudo bañar o en su voz? Bello, bello, bello Felicioso y bello ¿Por qué me haces esto? Dime, bello, bello Más que una encuesta de sol Lo veo y no puedo creerlo Me llamo, bello, bello Demasiado bello Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Hola, bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas de nada O tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mala Bebé, sabes que te amo Salgamos el viernes Y hablemos tu frente Igual y me robo Un beso a tu boca Y dejas de creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No se ha equivocado Igual y temprano Ya no quieres verme Pero déjame besar Ten de nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Igual y me robo Un beso a tu boca Y dejas de creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No se ha equivocado Igual y temprano Ya no quieres verme Pero déjame besar Ten de nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El último viernes El próximo viernes El próximo viernes El próximo viernes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es cosa de juego Lo que vengo a decirte mujer Y es que al fin descubrí la verdad Es cruda pero aquí está Adivino quién eres Hace tiempo que no estamos bien Y quizás esto rompa mi vida Pero prefiero saber Cuando llevas tu cola Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega, te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Tan solo piensa en él y en nadie más Cuando te enamora y miente La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos Curémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Ya llevamos años Nuestro aniversario fue ayer Ahora entiendo esos viajes frecuentes Y es que nunca perdonaré Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega, te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Pero al final Tan solo piensa en él y en nadie más Cuando te enamora y miente La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos Curémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás 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 Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Tan solo piensa en él y en nadie más Cuando te enamora y miente La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos Jurémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Cuando te enamora y miente La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos Jurémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Yo no las quiero perder Jamás Yo no las puedo perder Jamás Yo no las quiero perder Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Yo no las quiero perder No las puedo perder Jamás Yo no las quiero perder Oh Señor, dame fuerzas hoy, no puedo vivir sin Él, voy a morir. Es mi alma que llora sin cesar, ya que nunca volverá a sentir amor. Venés a mí, no digas que todo acabó, empréntame con un beso. Venés a mí, no digas que es tu tiempo, dame tu amor, tengo un sol. Recuerda toda la pasión, tu piel se acercaba a mí, y te caló. Todo terminó por ti, quisiste volar, y cerraste así la historia de este amor. Regresa a mí, no digas que todo acabó, empréntame con un beso. Regresa a mí, no digas que esto terminó, dame tu amor, tengo un pasión. Oh mi amor, si no eres tú mi amor, deja ya de jugar con mi dolor. Regresa a mí, no digas que todo acabó, no digas que todo acabó, no digas que todo acabó, no digas que todo acabó. Regresa a mí, no digas que todo acabó, empréntame con un beso. Regresa a mí, no digas que todo acabó, empréntame con un beso. Regresa a mí, no digas que todo acabó, empréntame con un beso. Regresa a mí, no digas que todo acabó, empréntame con un beso. Regresa a mí, no digas que todo acabó, empréntame con un beso. Regresa a mí, no digas que todo acabó, empréntame con un beso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es paz En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Fuerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Cuentos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Hoy que te tengo Pido al cielo que me deje verte Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras ya te amaba Día 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 Suspiro y en cada latido Voy sintiéndote un poco más Ya no puedo dar marcha atrás 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 No sé No puedo dar marcha atrás Tú, no hay das, me gusta como erices mi piel Just wanna feel you tonight, show me love, show me I'm going, going crazy, got my body, body shaking Boy, the lovin' that you get me, got me feelin' on top I'm going, going crazy, got my body, body shaking Boy, the lovin' that you get me, keep it up and on top You, no hay das, que te juego dentro de mí Just wanna feel you tonight, show me love, show me I'm going, going, going fast, me gusta como erice mi piel Just wanna feel you tonight, show me love, show me Love, love, show me love No me voy a que te espero De suerte Pasion Mi manera de quererte no tiene explicación Hoy quisiera devorarte a besos Y no sé cómo decírtelo Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca del corazón Música Quiero decírtelo Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca con tu cuerpo, loca del corazón Música Y tan solo con poderte mirar Hago mi fantasía de tenerte y adorarte Desnudar tu piel y amarte Porque tú me vuelves loca de amor Porque tú me provocas corazón Yo no te tengo es una obsesión Porque tú me vuelves loca de amor Porque tú me vuelves loca de amor Tú me provocas corazón Yo no te tengo es una obsesión Porque tú me vuelves loca de amor Tú me provocas corazón Yo no te tengo es una obsesión Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca del corazón Loca con tu 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 corazón ¡Gracias! 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 Fue como fue, me robaste el alma, me tuviste a tus pies Te amé, me equivoqué, creía que era eterno despertarme en tu piel No sé, si fui ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas, frío en la habitación Baje la guardia y aposté el corazón, tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó, y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es, aquí no queda nada, a mí me toca perder, tal vez Si fui ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas, frío en la habitación Baje la guardia y me expuse al corazón, tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó, y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final, el quererte de más y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas, frío en la habitación Baje la guardia y aposté el corazón, tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó, y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error Cuando estoy contigo, no me importa nada Solo tu cariño, solo tu cariño, solo tus palabras Cuando estoy contigo, solo tu cariño, solo tus palabras Cuando estoy contigo, se cambia mi vida, a un mundo divino Lleno de alegría, cuando estoy contigo, no me importa nada Solo tu cariño, solo tus palabras Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado, hasta que llegaste Le di gracias a la vida, le di gracias al amor Por estar contigo, contigo Por haberte encontrado, por haberte conocido amor Por ser tan feliz contigo, por estar enamorado Por estar enamorado, porque ahora estás conmigo Porque ahora estoy contigo, yo le doy gracias, le doy gracias, gracias a Dios Le doy gracias a Dios Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor Por haber nacido en el mismo siglo, tú y yo Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado, hasta que llegaste Lo que tanto había soñado, hasta que llegaste Le doy gracias al amor Le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios Gracias al amor, por haber nacido en el mismo siglo tú y yo. Gracias a la vida, gracias al amor, yo le doy gracias, muchas gracias, gracias a Dios. Gracias al amor, yo le doy gracias, muchas gracias, gracias a Dios. Gracias al amor, yo le doy gracias, muchas gracias. Con un volumen bajo, te empezó a decir, que ya no tardes tanto, que ya te está esperando. No tienes que mentir, lo supe desde cuando, te noté infeliz. Y para no empeorarlo, comencé a fingir, que aquí no pasa nada, y todo está muy bien. Quédate por favor, escucha los recuerdos de la habitación, aquí fue donde tú me hacías el amor, aquí yo te entregaba el corazón. Quédate por favor, que quiero hacer de cuenta, que esto no pasó. Prefiero imaginar, que siempre fui tu amor, que nunca estuvo nadie entre los dos. Sé que te debes decir, que dudas el momento para regresar, que en un largo tiempo no podrás llamar. Y aquí no pasa nada, y aquí no pasa nada, y todo está muy bien. Quédate por favor, escucha los recuerdos de la habitación, aquí fue donde tú me hacías el amor, aquí yo te entregaba el corazón. Quédate por favor, que quiero hacer de cuenta, que esto no pasó. Prefiero imaginar, que siempre fui tu amor, que nunca estuvo nadie entre los dos. 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 Quédate por favor. Quédate por favor, qué quiero hacer. No sé si vas a llegar, al verte llegar, tú me detienes, con una tirada en las almas. Aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar, aunque me mientas, yo no te dejo de amar. Aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar, aunque me mientas, es una oscura manera de amar, oscura manera de amar. Yo no juego, mi amor, no está bien, esto se puede romper, a ti te encanta jugar, yo hago lo mismo, nena. Esa pose de buena y tan fiel no me la lleva a creer, la luna fue su mamá y el rock and roll su papá. Al verte llegar, tú me detienes, con una tirada en las almas. Aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar, aunque me mientas, yo no te dejo de amar. Aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar, aunque me mientas, es una oscura manera de amar, oscura manera de amar. Aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar, aunque me mientas, yo no te dejo de amar. Aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar, aunque me mientas, es una oscura manera de amar. Aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar, aunque me mientas, yo no te dejo de amar. Aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar, aunque me mientas, yo no te dejo de amar. Aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar, aunque me mientas, yo no te dejo de amar. Aunque me mientas, ya no hay más, olvídame, yo cambiaré de lugar. Aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar, aunque me mientas, yo no te dejo de amar. Aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar, aunque me mientas, yo no te dejo de amar. Aunque me mientas, tú nunca vas a cambiar, aunque me mientas, yo no te dejo de amar. Aunque me mientas, nunca vas a cambiar, aunque me mientas, yo no te dejo de amar. Después olvídame, olvídame Y no busques donde, nada encontrarás Y si escuchas voces, solo son los ecos de tu soledad No recuerdes mi nombre, o si un día fui quien No pienses en nada, que quizá nunca fue Y si un día quieres acordarte de mí puedes Sabes bien que nuestra historia, tan duda se ha quedado ahí en tu piel No mienten la locura de tus ojos, que sabrán si yo te amé Lo que te amé Me borras tú, me espumo yo Mejor así nada pasó Que todo se consume en un adiós Y si un día quieres acordarte de mí puedes Sabes bien que nuestra historia, tan duda se ha quedado ahí en tu piel No mienten la locura de tus ojos, que sabrán si yo te amé Lo que te amé No mienten la locura de tus ojos, que sabrán si yo te amé Y si tú lo ves Después olvídame 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 La luna es una naranja del color del jardín A medianoche Descansa atrás la ventana Viendo el madridano, golfo y canalla Las motos, el rocatrol, cuero, techuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón Que es un gran muelle de acero No se me salga del pecho Te necesito ya ves Odio reconocer Que necesito tener Tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento Que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Me desconcierta Me pasan por la cabeza Mil locuras que no tomo ni en cuenta Y aunque me duele esta vez Y aunque me duele esta vez Tengo que reconocer Que necesito tener Tu cuerpo para estar bien Tu cuerpo para estar bien Enamorada Perdida Mi mente te necesita Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Que no quieres lastimarme Que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado Cuando me miraste Con esa sonrisa Que me hizo temblar Y antes de decir la frase Que me hizo sentir Que yo era algo especial Antes de que con tu suerte Quitaras el frío De mi soledad Antes de robarme un beso Y encender mi cuerpo Y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar Dices que me vaya ahora Que ahora estoy en tiempo Que puedo escapar Que vas a soltar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Dime a quien te dé el derecho De tomarte a fe Yo quererme salvar No puedes hacernos daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar Ajá Que no es porque no me quieras Ajá Que merezco algo mejor Y prefieres irte antes De romperme el corazón Lo hubieras pensado Cuando me atrapaste En las cuatro paredes De tu habitación Cuando bajaste mis defensas Y me hiciste frágil Con esa canción Antes de cerrar la puerta Y dejarme nerviosa Y sin respiración Antes de entrar en mis sueños Y cambiar mi rumbo Hacia tu dirección No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar Dices que me vaya ahora No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Que vas a soltar mi mano, para que yo corra sea mi libertad Dime quién te haría derecho, la toma en tu fe, yo quiero resolver No puedes hacer los daños, y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, ay no querías lastimarme, me querías matar No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar Amanecer con él A mi costado no es igual, estar contigo No es que esté mal, ni habla Pero le falta madurar, es casi un niño Blanco como el yogur Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan, todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan, y en dulce año no siento nada Hacer el amor con otro, no, no, no No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa No destilan los foros del cuerpo Ambrosía salpicada, de te quiero hacer el amor Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus cadenas afiladas y escurridas Esa barba que arrastraba como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro, no, 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 no No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa No destilan los foros del cuerpo Ambrosía salpicada, de te quiero Hacer el amor con otro, no, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Y sentir que puedes alcanzar el cielo Wow, yeah ¡Gracias! Ese día que te fuiste me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso, por ejemplo, que te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible pisote Te equivocaste, pensaste que yo siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada con tu cara de pelo Que bueno que volviste, tenía muchas ganas de decirte Estás acostumbrado a lastimar sin intención A jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocaste, te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible pisote, pero que bueno que viniste Ese día que te fuiste me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso, por ejemplo, que te equivocaste Te equivocaste, pensaste que siempre iba a necesitar Te equivocaste, pensaste, pensaste, pensaste Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada con tu cara de pelo Que bueno que volviste, tenía muchas ganas de decirte Que no Soledad La única que viene Cuando todos se van La única con la que puedo llorar Que no me hace ni un reproche Deja que me desahogue Soledad Sé que por un tiempo me alejé de ti Y rompí la promesa Para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando Por haberlo amado tanto Soledad 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 Dás un favor Yo te lo Y que él sepa que lo adoro, soledad. Soledad, vestida de noche o de claridad. Me dices al oído que él no volverá. No me das ningún consuelo, pero hablas con la verdad. Sí, ámalo como a ninguno, que no quieras saber más del mundo. Que no reconozca familia, que no conciba sin ti la vida. Que por un beso él aguante desprecios y que sueñe envuelto en desvelos. Que sean su alegría tus migajas, las rodillas llorando de gracias. Y entonces, solo entonces, que sepa, que lo sepa. Que es por mí que te tiene. Que es por mí que te siente. Soledad, 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 dame un favor. Yo te lo ruego, haz que él sienta lo que siento. Soledad, 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 dame el favor. Yo te lo imploro y que él sepa que lo adoro. Soledad, 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 soledad. Te has metido entre mis venas Para siempre Poco a poco te adueñaste de mi mente Como sal al mar El oxígeno que tanto necesito Es tu aliento lo único que yo respiro Dime dónde estabas Hoy quiero que me digas que me amas Que soy todo lo que siempre soñabas No te atrevas a soltarme Que ya me enamoraste Hoy quiero que me digas sin palabras Abrázame y desnúdame con calma Regálame una noche que no tenga mañana Quédate, quédate para mí Las estrellas brillan más y estoy contigo Y por fin las cosas llegan al destino Con un despertar Ahora sé que tú te has vuelto mi camino Y las cosas hoy por fin tienen sentido Dime dónde estabas Hoy quiero que me digas que me amas Que soy todo lo que siempre soñabas No te atrevas No te atrevas a soltarme Que ya me enamoraste Hoy quiero que me digas sin palabras Abrázame y desnúdame con calma Regálame una noche que no tenga mañana Quédate, quédate para mí Hoy quiero que me digas que me amas Que soy todo lo que siempre soñabas No te atrevas a soltarme Que ya me enamoraste Regálame una noche que no tenga mañana Quédate, quédate, quédate para mí Quédate, quédate Para mí Para mí Para mí Hermosa Puede ser que no lo quieras ver contigo lentamente Puede ser que no lo quieras ver contigo lentamente Quédate en комментарies Quédate, quédate Para mi Nada más quiero imaginar que en algún lugar pueda ser de ti mi realidad Todas las noches te encuentro en mis sueños Pintando de rosa la historia Ya no hay vuelta atrás Puede ser que no lo quieras ver Despacio escribes mil canciones en mi piel En tu piel Antes de volar, antes de olvidar Déjame un minuto, nada más Quiero despertar en tu libertad Quiero hacerte en mí tu realidad Todas las noches te encuentro en mis sueños Pintando de rosa la historia Sigo esperando todas las noches Te quiero en tu boca Pintando de rosa la historia Te quiero junto a mí Te amaré Seguiré En tu ser Sigo esperando Sigo esperando Todas las noches te encuentro en mis sueños Pintando de rosa la historia Sigo esperando todas las noches Te quiero en tu boca Pintando de rosa la historia Que ya no hay vuelta atrás Pintando de rosa la historia Pintando de rosa la historia Pintando de rosa la historia Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras Ya te amaba I love you I love you I love you I love you Ay, qué bonito Thank you Puede ser Que no lo quieras ver Contigo lentamente Puedo entender Otra vez Que sin ti La vida Puede ser Distinta Y en tu destino Quiero renacer Quiero ser Antes de volar Quiero despertar Bésame un segundo Nada más Quiero imaginar Que en algún lugar Puedo hacer de ti Mi realidad Todas las noches Te encuentro en mis sueños Pintando de rosa La historia Ya no hay vuelta atrás Puede ser Que no lo quieras ver Despacio escribes mil canciones En mi piel En tu piel Antes de volar Antes de olvidar Déjame un minuto Nada más Quiero despertar En tu libertad Quiero hacerte Mi Tu realidad Todas las noches Te encuentro En mis sueños Pintando de rosa La historia Sigo esperando Todas las noches Me pierdo En tu boca Pintando de rosa La historia La historia Te quiero Junto a mí Te amaré Te amaré Seguiré En tu ser Sigo esperando Sigo esperando Todas las noches Te encuentro En mis sueños Pintando de rosa La historia Sigo esperando Todas las noches Todas las noches Te encuentro En tu boca Pintamos de rosa La historia Ya no hay vuelta atrás Todas las noches 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.